Muy bien, siendo las 10 horas del día 9 de diciembre del 2021, damos inicio al proceso de licitación número LO00900976-E27-2021. Vamos a licitar el 7.0. Conservación inmediata del derecho de vía en 438.62 kilómetros a cargo de la Residencia 5 Torreón de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Puebla. Les voy a pedir a mis compañeros que me apoyan para esta licitación, se presenten por favor. Eduardo Duña López, director de obras de este centro SETER, representación del director general, el ingeniero Juan Pablo Martínez Campo. En atención al contenido del oficio 1444 del 18 de noviembre del 2021. Muy bien, le voy a pedir a mis compañeros que ingresen a la bóveda del Compranet para la licitación que ya mencionamos y que impriman en la Carta de Proposición y el Catálogo de Procesos de Carlos Rodríguez. Gracias. 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 Muy bien, vamos a dar lectura a los importes de cada una de las propuestas El grupo formado por Construcciones Aros SDSB y en asociación con la empresa NOVO Supervisión y Construcción SDSB presenta una proposición con IVA de 1.518.182 pesos con 6 centavos Repito, 1.518.182 pesos con 6 centavos con IVA Construcciones Diversificadas del Norte SDSB presenta 1.068.666 pesos con 15 centavos Repito, 1.068.666 pesos con 15 centavos Ya con IVA El grupo formado por Constructora Aros SDSB y Constructora del Norte Torreza SDSB presenta 1.674.574 pesos con 6 centavos Repito, 1.674.575 pesos con 6 centavos Ya con IVA Constructora NALI SDSB presenta NALI SDSB presenta 1.511.963 pesos con 23 centavos Repito, 1.511.963 pesos con 23 centavos Ya con IVA Constructora Panera SDSB presenta 2.349.807 pesos con 59 centavos Repito, 2.349.807 pesos con 59 centavos Ya con IVA Dabson Dabson Construcción y Supervisión SDSB Presenta 4.146.433 pesos con 85 centavos Repito, 4.146.433 pesos con 85 centavos Ya con IVA GR, concretos y pavimentos Presenta 992.232 pesos con 48 centavos Repito, 992.232 pesos con 48 centavos Ya con IVA Infraestructura Infraestructura Administrativa Regiomontal SDSB Presenta 2.995.187 pesos con 36 centavos Repito, 2.995.187 pesos con 36 centavos Ya con IVA Maquinaria y Construcciones SACO SDSB 1.247.810 pesos con 76 centavos Repito, 1.247.810 pesos con 76 centavos Masa Construcción SDSB Masa Constructora del Norte SDSB Presenta 3.937.085 pesos con 83 centavos Repito, 3.937.085 pesos con 83 centavos Ya con IVA Permite ir a Construcciones SDSB Presenta 1.965.026 pesos con 60 centavos Repito, 1.965.026 pesos con 60 centavos Ya con IVA Por último El ingeniero Sergio Sánchez Sepúlveda Presenta 1.574.229 pesos con 46 centavos Repito, 1.574.229 pesos con 46 centavos Ya con IVA Se va a proceder a hacer el acta correspondiente Y a firmar una carta de profesión y catálogo de conceptos En cuanto esté en la acta, le voy a pedir al arquitecto de la otra mona, por favor Proceder a la lectura abreviada El ingeniero Sergio Sánchez Sepúlveda Gracias. 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 Gracias.